hola a todos mi nombre es emilio luna soy el editor del antepenúltimo micano si no me verán en pantalla aquí sólo aparece gente guapa como sabrán desde hace dos años en esta cabecera trabajamos con benq hemos cubierto los festivales de berlín y can con sus proyectores portátiles y también trabajamos en casa con sus versiones home cinema hoy les presento el modelo benq w 5700 un proyector 4k ganador del premio eisa al mejor proyector del año con una definición de colores absolutamente increíble hemos tenido la fortuna de poder grabar este modelo durante dos meses y es alucinante su capacidad para sumergirnos en la imagen además es un proyector de tiro corto por lo que puede adaptarse a cualquier hogar el w 5700 no lleva el cine a casa es el cine en casa gracias a su reproducción del color avalada por los grandes directores de fotografía si quieren conocer más sobre este modelo u otros proyectores benq les dejamos más información en los links de aquí abajo y ahora disfruten del webinar buenas tardes soy david tejero nogales crítico del anteperúltimo mohicano y primero muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde conmigo para este pequeño viaje alrededor de la filmografía de bueno filmografía o algunos apuntes sobre el imaginario de steven spielberg probablemente bueno uno de mis directores favoritos uno de los cineastas más importantes siempre desde un punto de vista subjetivo claro el mío en este caso más importantes de cine contemporáneo norteamericano y probablemente quizás el número uno en los directores en activo antes de nada quiero agradecer a benq españa su apoyo a esta web y a la realización de una serie de buenas sobre directores llevamos varios años trabajando con ellos y recomendamos su gama de proyectores home media para una experiencia de cine en casa debajo salen los enlaces con todo su catálogo y pueden verlo en cualquier momento bueno yendo un poco a lo que va a ser la dinámica de este webinar quiero quiero dejar claro varios aspectos el primero es que me interesa principalmente como bien dice el título de este de este pequeño estudio acercarme al imaginario de spielberg del siglo 21 o sea si es verdad que la filmografía de spielberg es muy extensa lleva muchos años dedicándose al cine pero el punto principal de esta tesis por llamarla de forma es es el cine que incurre dentro ya de este de este siglo me interesa esto principalmente porque creo que la evolución de un cineasta como spielberg a lo largo de los años es muy notoria y se ha ido ha ido ahondando en una especie de oscurcimiento de su de su imaginario de su cine que de forma paulatina nos ha adentrado en una en una mirada muy peculiar y muy muy pesimista incluso triste más bien melancólica acorde con las melancolías que se dan en el presente sobre sobre los sueños y sobre la imagen no voy a hacer ninguna cronología ni voy a hablar un poco en en líneas generales de su cine ni no voy a empezar ni por el principio ni por el final pero antes de adentrarme en este grueso que es el que interesa que es el de la parte del siglo 21 y de ese acercamiento al horror de su imagen y al cine gris oscuro y triste como defino una imagen fantasma y invisible en su cine va perdiendo contornos y se va haciendo más intangible mucho más líquido antes que eso también intentaremos dar unas pequeñas nociones básicas de su cine sobre todo en 22 circunstancias especiales o dos aspectos especiales que sí están presentes desde el principio de su obra como son ejes motores de su obra también tocaremos esos dos digamos palos esas dos características de una manera sencilla y lo más didáctica posible hay dos circunstancias que me interesan muchísimo y que son parte del mecanismo de toda su obra la primera es el padre como eje motor es evidente que casi sus primeras películas la figura paterna tiene una presencia muy notoria en su en su cine esto puede parecer una algo baladí pero no lo es si nos atenemos a que su cine siempre ha tenido un componente bastante interesante acerca de los roles masculinos entonces el padre indicamos lo llamémoslo así en líneas generales el padre siempre está presente en la obra spielberiana desde casi sus primeras obras entonces ahí como bien podemos leer la paternidad masculinidad ausente roles paternalistas son muy recurrentes en su cine vale sí si nos fijamos en sus primeras películas y nos vamos un poco a su primera etapa por llamarlo etapas si es verdad que antes que nada spielberg no voy a hacer cronología como he dicho antes pero si es verdad que yo creo que el cine spielberg se divide en tres etapas una primera etapa sería su parte más sus primeros sus inicios y su parte más comercial es decir cuando inventa el blockbuster cuando se convierte en un director súper taquillero cuando se convierte en el nuevo miras de hollywood esa primera etapa podría ir perfectamente pues podría estar considerada hasta casi pues el color púrpura por ejemplo y dentro de esa etapa abre una subetapa que sería el punto de inflexión que supone el estreno de la lista de sidler para mucha gente cambia la mirada y la forma de acercarse al cine de spielberg con la lista de sidler cambia la mirada crítica de la crítica y de los prescriptores culturales cambia la mirada del público y cambia la mirada de la academia o la mirada de la gente que se dedica al cine es un error quizás pensar que el punto de inflexión real de su obra sea la lista de sidler cuando muchos de los aspectos o de los tropos que ya estaban presentes en su cinematografía nos lo otorga en películas anteriores por ejemplo creo que el imperio del sol o el color púrpura son películas en donde spielberg se acerca un poco al drama clásico y son gérmenes de lo que sería más adelante su cine digamos más académico su cine más adulto entre comillas y la tercera etapa que es la más interesante de todas sería la etapa que correspondería ya al siglo 21 principalmente a partir del 2001 con el estreno de inteligencia artificial esa etapa que ya si está llena de escalas y llena de sucesiones de tremendo virtuosismo es donde va incrementando el aspecto oscuro de su mirada y sobre todo su melancolía bien si vamos a hacer el principio en encuentros antes de la fase que es una película la que recubriremos bastantes veces a pesar de que sea de su primera etapa porque es quizás una de sus obras maestras y como tal no podemos tampoco confiarla la figura paterna ya está presente de una forma bastante evadida sabemos que es un padre que elude responsabilidades con respecto a sus hijos que vive imbuido una especie como depresión constante amargado un poco de su propia existencia y que la llegada de los extraterrestres le supone para él una especie como de salvavidas no una vía al escape para para sentir que los sueños son posibles o sea spielberg presenta el personaje que encarna a richard dreyfus en la película como una persona bastante bastante inmadura de hecho hay una escena que es la que estamos viendo aquí donde el hijo le pide que le ayude con los problemas y él pues simplemente pues elude esa tarea diciéndole que él en su momento pues no se ha grabado para hacerle problemas a un niño si vemos esta imagen por ejemplo vemos cómo se intercambian los roles en el cine de spielberg el hijo es aquí el adulto y el padre es aquí el hijo si vemos bien la mirada del hijo es de asombro ante las digamos las actitudes que adopta un padre en este caso inmaduro en un principio el rol del padre se presenta como una persona irresponsable peter panesca imbuido por los sueños y la fantasía como puede ser este personaje que aquí vemos NT que es otra de sus grandes obras maestras también podemos tenemos una escena concreta en donde en donde el niño protagonista en una de las escenas con la familia habla del padre el padre en este caso es un ser invisible o sea en el que nunca vemos al padre de elliot sin embargo se ve que esa figura es también la figura de una responsabilidad o sea ha dejado totalmente en manos de en manos de la madre el control de la familia y él se ha ausentado yéndose pues con un amante lejos de su casa en esta perspectiva que hace que los personajes masculinos en el cine de spielberg se evadan de su entorno va progresivamente aumentando en el resto de su cine el arquetipo del padre evoluciona por ejemplo en el imperio del sol el el personaje encarnado por christian bale también sufre un abandono y una pérdida sus padres en las circunstancias de la guerra pierden a su hijo y además que tenemos que entenderlo así porque no es una cuestión de un accidente sino que es una casi una irresponsabilidad eso hace que el hijo tenga que de una manera pues brutal tenga que aprender a madurar madura de una forma totalmente antinatural ante las circunstancias excepcionales que es en las que se enfrenta esa es otra característica fundamental en el cine de spielberg o sea seres digamos corrientes hombres corrientes personas corrientes envueltos en circunstancias excepcionales es decir que se ven imbuidos por una serie de de espacios que le incitan a al cambio era un niño que vemos en el imperio del sol pues es uno de los digamos de los de los roles de de abandono luego más adelante antes de llegar a lo que es el punto de inflexión en la mirada paterna vemos otras películas en donde se recalca y se subraya ese concepto de de tiempo perdido de tiempo irrecuperable de un padre que no cuida ni protege a sus hijos de hijos abandonados tristes huérfanos no el concepto de orfandad está siempre presente en el imaginario espilberiano en hook que es una película que ya aprovechando que la mención no podríamos hablar solamente de ella a largo y tendido porque es una de sus grandes grandes obras incomprendidas por gran parte del público de la crítica es una película a reivindicar que está llena de hallazgos y llena de 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 talento a pesar de que también hay otras cosas y otros 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 parámetros que son discutibles pero al día general es una película muy 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 interesante vemos por ejemplo la escena en donde el hijo de de robin williams pues se ve reflejado en la sala de relojes del capitán garcio en un ejemplo claro de ese tiempo que su padre no ha podido compartir con él un poco ya en este caso el sentido contrario una especie como de de foco puesto es un padre que de tanta responsabilidad como quiere asumir se olvida por completo del sentido de su familia y del cariño y de la cercanía con los suyos bien una vez vistos esos pequeños digamos ejemplos iríamos a lo que yo considero el punto de inflexión y el matiz fundamental a la hora de hablar del padre digamos en el cine de Spielberg que es en la película Atrápame si puedes en la Atrápame si puedes se plantean de una forma muy brillante pues temas que son muy afines y concordantes a la historia propia de Spielberg por ejemplo el divorcio que le causa una gran impresión de joven cuando sus padres se separan está presente en el personaje que interpreta a DiCaprio y la figura fundamental del personaje de Christopher Walken del padre esa idea digamos que supone el cambio de paradigma fundamental en la composición del hombre del hombre de Spielberg del hombre de Spielberg sus criaturas digamos que han pasado de ser algo antipáticas en esa masculinidad ausente a ser ahora un rol paterno algo patético y melancólico esa tristeza de ese hombre ahogado en sus propios sueños que ve como todo su mundo se viene abajo y solamente la proyección digamos de en su hijo le hace seguir viviendo es muy hermosa la película y está llena de una creatividad tremenda y es el claro digamos punto de inflexión a la hora de abordar la figura paterna de Spielberg de hecho a partir de aquí la figura del padre entrará en otros derroteros vemos por ejemplo los personajes de Tom Cruise en el binomio en las dos películas en las que colabora con Spielberg una es Minority Report que es continua ya dentro del siglo XXI y la otra es otra de las grandes obras maestras de Spielberg el remake de La guerra de los mundos en la primera el personaje de Tom Cruise pierde a un hijo o sea la muerte de su hijo digamos por una especie de abandono inconsciente en este caso que le carga como la culpabilidad durante toda su vida es muy interesante ver como Spielberg enfoca esos momentos de recuerdos hacia su hijo desde un punto de vista fantasmal o sea ya empieza a crearse ese nuevo imaginario alrededor de lo fantasma de lo eludido, de lo misterioso, de lo invisible, de lo líquido en La guerra de los mundos hay otra escena también que corresponde a este frame en donde la llegada del personaje de Tom Cruise para quedarse con sus hijos vemos como en una de las escenas la hija pequeña se baja del coche con una mochila que podría ser como tres veces ella habituales mochilas que llevan los niños hoy en día al colegio que abultan como que caen cinco niños dentro y el personaje de Cruise no se acerca a ayudarla o sea es la madre la que al final y es la pareja de la madre la que al final tienen que hacer un poco el esfuerzo vemos un personaje nuevamente Peter Panesco un personaje inmaduro, un personaje que no tiene ese sentido de la responsabilidad y que una vez que entra dentro de lo que es el relato acabará por darse cuenta de que es un digamos de que su rol protector tendrá que empezar a tomar protagonismo La guerra de los mundos además tiene un añadido muy interesante en cuanto a la idea del padre que nos lleva al concepto primitivo del hombre de las tribus un poco del protector de la manada ese concepto apocalíptico de la película ese horror y esa teoría del miedo que se expone en la película nos lleva a ver a un hombre que aprenderá a proteger a los suyos o sea es una película realmente sorprendente Del padre podríamos también hablar no sólo del padre como hombre sino del padre como patria o como hogar Spielberg siempre tiene muy presente su nación o su mundo su estado en este caso Estados Unidos como parte también de esa esencia paterna es decir el padre no sólo abarca un hombre sino abarca mucho más en Lincoln por ejemplo es algo que queda muy patente de Lincoln hablaremos más adelante porque también es una película muy importante para entender un poco las dinámicas de lo que es el cine de Spielberg en este siglo bueno como para si se acerca del concepto de héroe spielberiano o sea el padre el hombre me lleva al héroe y el héroe en Spielberg es siempre una persona como hemos dicho antes anónima corriente envuelta en circunstancias especiales o excepcionales en Spielberg hay un ahí habría bastante que hablar al respecto es un cine humanista Spielberg sí es un cine humanista por supuesto el hombre es el principal el principal resorte de su obra pero también es un cine que muchas veces ha tendido a pensar que es un cine clásico o clasicista y desde mi punto de vista es todo lo contrario o sea yo creo que Spielberg es un cineasta que bebe por supuesto de las fuentes clásicas tiene una educación y un magisterio clásico pero es un cineasta principalmente modernista o sea su cine es moderno porque las lecturas que hace de de su digamos de su materia se estructuran alrededor de de elementos de elementos de retrospectiva y de de cine de cine moderno bien todos los personajes de Spielberg el personaje de Spielberg todos los personajes de Spielberg vuelven o quieren volver a casa yo creo que es algo que que está muy claro en todas sus películas en la mayoría de sus películas el héroe acaba llegando a casa esto se tiene que ver mucho con el viaje homérico ¿no? o de Ulises dando vueltas por el mundo las aventuras y todas mil historias pero su finalidad es llegar a Ítaca no regresar a Ítaca pues en Spielberg eso se da de una forma bastante bastante clara es un concepto de eterno retorno ¿no? de la vuelta a casa el héroe en Spielberg es un ciudadano ejemplar de clase media creo que otro de los actores que mejor se se adaptan a la esencia de Spielberg es el es Tom Hanks o sea otro de esos grandes héroes anónimos que entenderían muy bien lo que es el concepto capriano ¿no? de Capra del cine ¿no? del héroe del héroe del pueblo ¿no? y para el pueblo en en salvarse a Ryan es evidente que incluso hasta la figura de Hanks ejerce también como la figura paterna no solo es un héroe también es un padre para sus soldados y es un padre para el personaje de de Ryan el personaje de Matt Damon en el puente de los espías que es otra de esas últimas grandes obras maestras el el héroe también es un héroe anónimo en el sentido de que casi es invisible o sea su trabajo su sus logros su valía su su aventura o su su capacidad de de salvar vidas y salvar el mundo no tiene recompensa recompensa de cada ciudadano o sea nadie sabe de de esa erosidad incluso su propia familia es es consciente de ello hasta el final ¿no? un final muy muy interesante en donde vemos que la familia se entera de los logros del padre a través de la televisión a través de un reportaje televisivo en ese en el puente de los espías también tendremos un tendremos hablaremos más adelante de algunos de los aspectos que infieren en el concepto en el imaginario del siglo XXI vemos esta esta escena mítica de una de las películas más representativas de Spielberg que que quizás podría ahora en quizás viéndolo con un poco de de proyección quizás podría ser el germen de de o la imagen que mejor represente eh el lo del héroe el héroe anónimo de Spielberg o sea aquí el personaje de Roy Sider eh bueno pues se ve envuelto también en circunstancias totalmente excepcionales el el efecto digamos visual o la el plano desde el plano técnico la dolly zoom que hace aquí Spielberg con el típico efecto este de eh muy utilizado por Hitchcock en vértigo sería quizás el plano más representativo y el que ya nos está avisando un poco de dónde se proyecta Spielberg en pantalla ¿no? se proyecta desde una forma eh pues pues agrávida totalmente eh caótica o sea perdida ante la magnitud del universo o sea esa mirada cósmica que a Spielberg le gusta tanto ese aura de héroe de héroe eh en esta primera parte digamos podríamos hablar de otras películas también muy recientes en donde también sigue explorando esa idea de héroe estas imágenes pertenecen a los archivos del pentágono de post donde al inicio de la película vemos también a este personaje reflejado sobre sí mismo en un fundido encadenado que lo lleva desde Vietnam eh como periodista hasta hasta un avión presidencial e incluso no solo los héroes de Spielberg son hombres algo que siempre se le ha acusado mucho en su cine eh como dando a entender que obvia a los roles femeninos algo que no es cierto o sea de hecho podríamos hablar también otro día de de la importancia de la mujer en el cine de Spielberg que es muy 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 importante en este caso el personaje de Mell Street es otro de esos héroes anónimos que imbuido por las circunstancias se ve envuelto eh en tener que tomar decisiones y determinaciones que cambiarán para siempre eh pues el legado de su propia familia ¿no? en este caso también se da un poco esa masculinidad ausente también paterna cuando el el dueño del periódico para el que trabaja Tom Hanks eh se suicida el marido de Mell Street en la película se suicida abandonando y dejando totalmente a su suerte pues un imperio un negocio ¿no? que tendrá que asumir su mujer por herencia sin 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 saber cómo ¿no? entonces es un poco también parte de esa de esa irresponsabilidad dentro de esto eh de los dispositivos que podemos ver en Spielberg antes de entrar digamos en las fantasmadorías del presente si es verdad que eh en Spielberg hay un director hay dos directores yo creo hay varios directores pero hay dos cineastas que que le que le encantan y a los que recurre una y otra vez en el plano formal uno es John Ford y el otro como veremos más adelante es David Lim especialmente dos películas una de cada uno de Ford Centauros del desierto y de David Lim Lawrence de Arabia eh esto tiene viene a colación por el hecho de 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 la utilización constante de de los héroes sin su vuelta a casa tiene un siempre recurren al al final mítico de de Ethan llegando a al hogar ¿no? con su sobrina ¿no? al final de Centauros del desierto vemos por ejemplo en Salvador Soraya el encuadre perfecto maravilloso triangular de de la del marco del marco del marco fordiano ¿no? que es algo que Spielberg pues rueda francamente bien en la grada de los mundos ocurre lo mismo al final es la llegada del héroe a casa con los brazos de su hija llevando a su hija en brazos y Spielberg pues rueda esa llegada de una forma totalmente fordiana ¿no? es una especie de Centauros del desierto apocalíptico y y crepuscular que que tiene mucho sentido más viniendo de de un momento casi determinante después de los atentados del 11-S como veremos más adelante que es quizás una de las cosas que cambian su su mirada la odisea del eterno retorno también el puente de las espías como hemos dicho antes al final la llegada a casa la llegada al hogar de Tom Hanks y bueno otra de las películas también que mencionaremos es War Horse en donde el epílogo la conclusión de de su de su película es también la llegada a casa del protagonista con unos colores y un estilo de cine que lógicamente guarda muchos parecidos con el final de lo que el viento se llevó algo que está hecho de una forma consciente ¿no? una consciencia de cine clásico pero dentro de unos parámetros modernos bien y antes de entrar en esta segunda parte no sé cómo iré de tiempo y si a lo mejor me he quedado corto o tal podríamos eh antes de meternos en la parte de las fantasmagorías de Spielberg podríamos eh hacer una rueda de preguntas o si quieren preguntar algo o o bueno o no sé o como veáis bueno pues vamos a seguir bien en el tema de de la segunda parte entre comillas una vez que hayamos hablado de esas cosas que creo que son más comunes ¿no? del rol paterno la masculinidad el héroe anónimo la vuelta a casa y que se dan en tantas tantas películas de Spielberg eh decía Immanuel Zumalde un crítico muy interesante que el dispositivo cinematográfico es algo así como una especie de Big Brother orwelliano ¿no? en donde nos imponen el sueño de otro el cine en cierto modo son sueños y es una proyección pero siempre la proyección personal de una persona que enfoca la persona que enfoca normalmente es ese cineasta ese director o ese creador que nos que nos pone en esa tesitura eh esto tiene mucho sentido mucho sentido en cuanto a lo que es la la esencia o el sello Spielberg esa quinta esencia de dobles espacios a lo que se aferra el cineasta digamos que yo lo considero arquitecturas movedizas ¿no? porque es verdad que es un director que ha ido perdiendo digamos imagen física y cada vez ha ido introduciendo más una imagen pues más voluble más digital más etérea más profunda más misteriosa hay aquí varios aspectos interesantes que se podrían tener en cuenta como es la inmersión en la oscuridad la melancolía del presente el cine de la melancolía que es algo que me me fascina y que creo que Spielberg contribuyen mucho a ello y lleva contribuyendo ya hace más de 10 15 años a ello a pesar de que hagas algo que parece que está como más en boga de todos de muchos otros cineastas el horror tras los atentados de un 11S que es algo básico y fundamental para entender la nueva perspectiva de su cine las fugas de pasado y futuro como constantemente mira el pasado a un cine del pasado a una esencia del pasado a una historia del pasado pero siempre desde un punto de vista actual moderno con las con los dispositivos y los mecanismos que le ofrece el virtuosismo que le ofrece la cámara y el cine la pérdida de inocencia los el idealismo de sus comienzos con salvedades porque sus películas siempre han tenido ese componente eh pesimista incluso triste o bastante menos moña como muchos quieren ver porque si es verdad que si hay algo que tiene Spielberg o que ha tenido siempre que acarrear Spielberg en toda su trayectoria es con ese cliché o ese tics respecto que es un cine es un cine un poco sentimental hoy de un cine de final feliz de todo precioso y maravilloso cuando no es cierto de lo que es un cliché que se ha ido con los años alargando que quizás ahora ya no tenga tanto sentido porque si es verdad que se ha ido perdiendo con el paso de los años pero todavía sí existe esa manera de enfocar o de menospreciar el talento de de Spielberg y que se ha convertido bueno de hecho esa misma idea fue lo que conllevó en los años 90 y principios de los 2000 a un montón de cineastas que imitaban el estilo de Spielberg ese estilo que se encasilló y que se creó ahí como si fuera de dominio propio y que empezó a crear una marca ¿no? una marca propia que afortunadamente hoy ya casi tiene que estar desintegrada no existe o sea Spielberg está muy por encima de todo eso y luego finalmente un aspecto también muy interesante que es la muerte en fuera de campo y el arte de la ocultación visual en Spielberg o sea Spielberg oculta mucho que eso también rompe o digamos echa por tierra lo que siempre se ha dicho o siempre se ha pensado que es un director sensacionalista a lo mejor de muy exagerado muy muy de mostrarlo todo de muy apabullante cuando es todo lo contrario Spielberg poco a poco ha ido perdiendo esa esa necesidad de que lo veas todo y ha ido eludiendo muchas de las imágenes escondiendo y creando un digamos un talento enorme en lo que es el el concepto de fuera de campo y de la ocultación visual caos y desolación tras el 11S bueno hay dos películas que creo que son básicas para entender su mirada la mirada del pesimismo y de lo grisáceo ¿no? de la situación una es Múnich y la otra la guerra de los mundos en Múnich que es quizás la primera película en donde se ve claramente cuál es la idea de de todo el relato también incurre en su final en el desenlace ¿no? vemos una una escena final en donde los contraplanos de Rush del personaje de Jeff Rush y Eric Bana van abriéndose dejando entrever edificios de 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 la propia ciudad hasta que hasta que vemos una panorámica final una panorámica con los títulos de crédito en donde se pueden ver la cómo se erigen las dos torres gemelas ¿no? el World Trade Center vemos esa verticalidad que es muy interesante en el plano y que difiere o contrasta un poco con el la incertidumbre el miedo de una sociedad que se ve abocada al desastre ¿no? pone un poco pues en entredicho los imaginarios de este siglo ¿no? y de y del nuevo siglo y del horror del miedo de los atentados de la deconstrucción de todo el sistema de occidente Múnich es una película también que con el tiempo además merece mucho la pena releer sus imágenes porque porque contienen muchos de los tropos del cine del cine clásico y muchos de los principales recurrentes de 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 su de su de su mirada y de su obra eh es una película realmente totalmente muy velada muy gris es verdad que las imágenes grises de Spielberg también tienen mucho que ver con su director de fotografía que también ha sido muy criticado por algunas personas ¿no? en el concepto de que es que la imagen quemada de Kaminsky la imagen velada la imagen el foco un poco eh a veces eh demasiado demasiado contrastado ¿no? pero es entendible o sea yo creo que es algo mutuo y hay una sinergia entre sus colaboradores y y sus técnicos con el propio Spielberg creo que la fotografía de Kaminsky es la fotografía del horror también de este siglo y es la fotografía que elige Spielberg para mostrar su pensamiento es la proyección que quiere Spielberg en sus películas también podríamos hablar de otro colaborador fundamental en su cine que es la música de John William que para eso ya para hablar de William más con lo que me gusta a mí la música de cine ya eso necesitaríamos eh más tiempo y ahondar en otros aspectos que quizás aquí pues no proceden ¿no? me gustaría que fuera algo mucho más eh más interactivo más visual o más auditivo eh vale esta imagen de la de los mundos también dice mucho y conecta mucho también con el con la imagen crepuscular de Múnich del final de Múnich es la imagen también del desastre ¿no? del ahogo del sistema del sistema de Occidente hablando como hemos hablado antes de Williams sí me gustaría decir un par de pinceladas con respecto a esta película y es como el lo que viene siendo lo que entendemos como la música sinfónica de John Williams la música de las grandes melodías de los grandes tracks de los scores pues de Indiana Jones de 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 Hook por cierto Hook es una película muy musical de hecho en un principio era una película que iba a ser un musical tiene mucho sentido ¿no? que por eso Williams hace uno de sus scores más potentes y más maravillosos ¿no? está lleno de 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 aciertos y de hallazgos eh en este caso la grado de los mundos la música de Williams es todo lo contrario a lo que nos tenía acostumbrado es una música muy orgánica muy primitiva donde incorpora elementos de voces femeninas y de voces masculinas de coros y en esta escena concretamente que es la escena de de la primera invasión eh llegamos a escuchar un sonido realmente estridente y muy muy molesto pero muy muy intuitivo y muy muy interesante en donde en donde escuchamos incluso los coros como alaridos ¿no? como voces como gritos ¿no? de del del pánico y del horror totalmente totalmente fuera de 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 los rasgos habituales de la de la música quitarsecial de 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 John Williams eh esta imagen digamos que se veía en la grado de los mundos ya podría ser una imagen más líquida e invisible ya está dentro de esas tautologías de la imagen que me interesa tanto explorar esa búsqueda de sombras de contornos intangibles el plano espectral el plano tenebroso eh vampírico incluso eh lleno de de proyecciones y de reflejos el reflejo en Spielberg es muy importante de hecho casi siempre eh abundan los planos en donde hay reflejos y no creo que sea algo también casual ni mucho menos porque quede bonito o que sea algo eh o algo que le guste repetir sino que creo que tiene mucho sentido con el sentido fundamental con la con de su obra creo que tiene mucho sentido narrativo y un sentido muy muy potente y muy hondo las imágenes misteriosas veladas vemos esta imagen por ejemplo de Lincoln que ocurre al principio de la película que da paso en una transición en un fundido en negro a una de las escenas más brillantes de la película que hablaremos ahora dentro de un momento imagen de rasgos físicos imagen fantasma en uno de los artículos creo que escribí en hago un poco de publicidad creo que escribí en visual 404 sobre el puente de los espías hablaba un poco de esta idea la imagen de rasgos físicos a la imagen fantasma bien el paso de esa imagen que decimos digamos física a imagen más líquida o más fantasmagórica pues se podría ver muy bien en una escena de hook y luego en lo que ha venido después en películas como inteligencia artificial la carga de los mundos Lincoln principalmente yo recuerdo que en esta escena de hook por ejemplo cuando los niños perdidos uno de los niños perdidos intenta moldear el rostro de Robin Williams con sus manos hasta ver dentro de de esa imagen hacer ver que está el verdadero Peter Pan es una escena muy física porque lógicamente es algo de rasgos de rasgos físicos esa imagen poco a poco ha ido derivando en algo más fantasma algo menos tangible lo crepuscular las formas indefinidas en Lincoln también por ejemplo la parte de final cuando está allá al borde de la muerte Lincoln con esos claroscuros y esa forma de filmar la luz y de filmar ese toque mortecino tristísimo e invisible de la imagen y de los planos ¿no? no ves ahora llegamos por ejemplo a Olones de Arabia que es otra película también fundamental en su trayectoria si hemos dicho antes que está obsesionado con el plan fordiano el marco fordiano de Centrados del Desierto no estará menos obsesionado con una pila como Olones de Arabia el poder místico de las sombras a Spielberg le le impresiona mucho es algo que por ejemplo vimos en el documental de HBO sobre su figura es donde él recalca mucho lo que le impresiona varias escenas de esta película en esta escena el personaje de Peter O'Toole pues hace una reverencia a su propia sombra dentro de la inmensidad del desierto ¿no? dentro de esa magnitud apabullante Spielberg busca siempre las sombras la sombra de Peter Pan la sombra de la sombra de la sombra de Arabia la sombra de su cine la sombra de sus personajes el reflejo todo eso está muy presente en su filmografía y es una manera muy muy interesante de implicarse dentro de la esencia o del marco del cine es una manera también de hacer proyecciones de uno mismo en la pantalla filmar los sueños otra escena mítica la escena del fósforo del encendido de la cerilla de los de Arabia que da paso a esa transición a ese grandísimo plano abierto esa panorámica del desierto con la música de Mauriciar pues tiene muchísimo que ver por ejemplo Lincoln es una película que tiene muchos paralelismos con los de Arabia en cierto modo acerca de un sueño es el sueño de uno de los presidentes más importantes representativos de la historia de la democracia norteamericana y tiene mucho que ver con ese los de Arabia con esa locura también con esa embarcarse en ese viaje incierto esta escena que es la escena del comienzo casi del comienzo no es la primera escena de Lincoln porque la primera escena de Lincoln si no recuerdan es en West Point con el marco de estando el presidente hablando de los soldados pero justo después de esto viene la escena del sueño la escena del sueño de Lincoln es una de las escenas más fantasmales de su filmografía que en ella quizás estén todas las constantes vitales de lo que va a ser luego el resto de la película ese sueño que tiene Lincoln y que vemos que va contándole a su esposa tiene mucho mucho significado y mucho mucho sentimiento pero estás en pantalla a través de la vida bien el puente de los espías nos lleva también un poco a ese concepto de demiurgo se quiere proyectar en pantalla una y otra vez en esta escena que es la escena también del comienzo del puente de los espías vemos un tríptico un plano tridimensional muy interesante vemos como por ejemplo el personaje de Mark Rillance queda enfocado en digamos en tanto en el espejo como en el propio autorretrato que se está haciendo en el lienzo igualmente vemos como Tom Han también se refleja constantemente se refleja él y refleja todo lo que representa digamos la caída del muro y ese concepto de capitalismo de occidente esta escena en el inicio del puente de los espías no es casual en él la repiten muchísimas veces incluso en Tintín hay una escena muy parecida al principio también de la película en donde la primera imagen que tenemos del héroe de Ergué es se ve a través de un autorretrato de una pintura que le está haciendo un pintor callejero y lo que vemos es la imagen mítica de Tintín o sea es otro reflejo es otra proyección en pantalla de sí mismo de Spielberg es una manera de enfocarse o de una manera de trasladarse demiúrgicamente a su cine a su obra esos pliegues emocionales y esa manera de desintegrar lo real y de formar una imagen mucho más uidiza o espectral el ocultamiento visual y fueras de campo como hemos dicho antes son son muy importantes en el imaginario espliveriano hay una tesis creo que pues está por internet no se hará muy bien si no he perdido la pero hay una hay una tesis doctoral de que es muy interesante y que recomendaría que se llama Poéticas del entretenimiento donde habla mucho de los aspectos visuales de Cine de Spielberg el fuera de campo se puede entender no sólo como un fuera de campo al uso sino como incluso como un meta fuera de campo porque sí que Spielberg está constantemente jugando con esas ideas esta escena que es fabulosa de la guerra de los mundos también también pues es un muy muy representativa de esa nueva de esa nueva mirada de ese reflejo de esa proyección a través del objetivo de esa cámara digital vale vamos a hacer un alto en el camino y vamos a responder algunas preguntas que yo creo que es más interesante entrar en esa dinámica y no empezar a soltar tanto rollo aquí porque llega un momento ya que que quizás sea un poco sea mejor el feedback entonces pues vale a ver de las preguntas Manu dentro de la mitología Spielberg hay sus héroes de clase media donde encuadrarías al protagonista Atrápame si puedes pues sí bueno como hemos dicho antes digamos Atrápame si puedes es una película muy importante en su filmografía el héroe llamamos llamémoslo héroe como podrían o antihéroe porque tampoco tengo muy claro si en verdad sus personajes no son todos antihéroes quizás sean todos antihéroes no es realmente no hay ningún héroe propiamente dicho porque nadie salva al mundo como tal siempre son otras circunstancias las que nos llevan a a ello en Atrápame si puedes el el personaje de DiCaprio pertenece a una clase no pertenece a una clase una clase media alta lo que pasa que por las circunstancias pues eso hace que la que acabe por desembocar en en un terreno de 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 mayor problemática DiCaprio en esa película pues sí lo considero que sí es también un poco esa proyección de Spielberg sobre sí mismo o sea es un es lo que quizás Spielberg hubiera querido como hubiera querido afrontar Spielberg en la separación de sus padres como hubiera querido afrontar Spielberg la ausencia de su padre pues quizás como como pasa en la película ¿no? un poco evadiéndose de todo con con mil aventuras y creando personajes distintos y viviendo vidas maravillosas aunque sea todo pues fugaz y una gran mentira Sandra Santos ¿qué piensas sobre la continuación de la denostación de Spielberg por las nuevas generaciones? sólo hay que ver que su selección como presidente de Cannes como algo negativo Denostación de Spielberg bueno sí es verdad que es lo que hemos dicho antes la figura de Spielberg ha ido evolucionando por un lado desde el punto de vista cinéfilo o cinematográfico para bien creo que no quiere decirse con esto que las primeras películas sean peores que las últimas ni mucho menos pero desde el punto de vista ha ganado ha madurado muchísimo con cineasta o sea la película de Spielberg de ahora no tiene ni mucho menos la profundidad no tiene ni mucho menos nada que ver con las primeras películas que dirigía pero sí es verdad que sigue existiendo como una especie como de maldición en cuanto a su figura es como que es un cineasta blando es un cineasta excesivamente comercial es un cineasta excesivamente melancólico excesivamente ñoño y eso hace que que se que se le que se le se le se le otorgue un papel algo como antipático en la historia del cine y creo que eso en las nuevas generaciones está siendo quizás todavía mucho peor o más palpable porque los que crecimos con su cine es evidente que tenemos esa esa ese componente emocional no esa parte sentimental o sea mi generación por ejemplo ha crecido con ET o sea yo el primer recuerdo que tengo en mi mente de una pantalla de cine es una pantalla inmensa azul con una nave gigantesca y y es ET o sea no concibo un antes de eso entonces eso marca me marca como como aficionado me marca como 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 crítico me marca como espectador me marca como persona me marca como todo las nuevas generaciones no tienen esa marca entonces yo entiendo que que muchas veces ese cine primigenio o primitivo de Spielberg ha ido devaluándose se ha ido considerando un cineasta como excesivamente comercial y luego el nuevo cine de Spielberg no es un cine nada comercial o sea es y eso ya lleva sucediendo muchos años es decir las últimas 10 12 15 películas de Spielberg no se pueden considerar ni siquiera éxitos de taquilla o sea son películas pues casi intimistas en líneas generales ¿no? quitando 2 o 3 o la última Ready Player One que quizás sí puede entrar más en terrenos de lo comercial pero es un cine difícil de de llevar las masas a pesar de que lo que vende es el nombre o sea las masas se quedan con el nombre pero no ahondan digamos en el en el imaginario del director a ver otra pregunta Jairo Adrián ¿cómo imaginas su versión de West Side Story? pues con unas ganas tremendas y entendemos que la pandemia nos va a privar de esa posibilidad ¿no? hasta el año que viene y es una lástima porque era una de las grandes de este año pues muy a colación con el tema de lo del revisionismo cinematográfico o sea clasicismo versus modernidad o sea en ese sentido si Spielberg va a afrontar la posibilidad de hacer un remake de West Side Story lo va a hacer desde el punto de vista de revisionar como esa parte de esa antología del cine ¿no? va a ser muy interesante ver cómo cómo afronta el musical cuando es un director tremendamente musicaloide porque si nos damos cuenta muchas de sus películas están estructuradas de forma muy musical Pablo López el tema de la muerte me parece muy interesante es algo además progresivo ¿qué piensas sobre The War más orientada al cine de terror? lo que hemos dicho antes o sea La Guerra de los Mundos es una de sus mejores películas de su última etapa es un cine de horror y es un cine también político y eso es muy difícil de conllevar las lecturas que se puedan hacer de una versión de un remake como la de La Guerra de los Mundos son infinitas y tienen mucho que ver con lo mismo que decíamos del clasicismo versus modernidad o sea hace un remake de una película que de verdad que ha tenido mil versiones de la novela y sin embargo las lecturas son nuevas y totalmente incomparables con el resto de las lecturas el cine de terror que quizás es algo que en un principio nunca podríamos asociar al estilo de Spielberg pues está cada vez más presente en sus películas de hecho hay escenas de La Guerra de los Mundos que son realmente dolorosas y tiene mucho que ver también con la como asume la muerte porque eso es un tema de los que me gustaría hablar un poquito Emilio Slim con la gran película de Spielberg de este siglo XXI probablemente es su película más personal y trabajada sin duda sin duda es su mejor película de este siglo quizás un poco ahí entraría en una especie como de medallero medallero con La Guerra de los Mundos desde mi punto de vista Guerra de los Mundos Lincoln y El Puente de los Espías El Puente de los Espías es una película también muy 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 reivindicativa en ese sentido creo que son las tres mejores películas de este siglo de Spielberg Digoberto Bellamy ¿Cuál dirías que es su película menos Spielberg? la película menos Spielberg es que realmente Spielberg no tiene películas de encargo si lo pensamos bien o sea en todas deja su impronta y deja su sello si te diría cuál es la peor película de Spielberg claramente o sea Amistad es la peor película de Spielberg es aquella que quizás en su momento la consideraba un horror un horror sin paliativos luego me he reconciliado un poco con ella pero a día de hoy creo que es su película más fallida o sea no hay mucho a lo que agarrarse de una película en que no sé si no supo no supo enfocar de la manera más correcta yo creo que Amistad es una película que además está en medio de esas dos etapas es decir Amistad es una película que viene un poco siguiendo la estela de ese éxito de cine adulto y de cine académico que le reporta otros beneficios al cineasta como puede ser la lista de Schindler o Salvador Ryan y Amistad entra dentro de esa de esa terna antes de ahondar o de adentrarse en terrenos mucho más espectrales entonces justo antes del umbral del final del siglo pasado y principio de este Amistad quizás es la película que en retrospectiva menos funciona todas las demás películas tienen son espilberianas o sea que en todas vas a encontrar algo más o menos incluso películas tan criticadas como Always para siempre son una tesis propia de lo que representa la mirada de Spielberg Jaco París es el amplio uso del CGI en esta etapa una aproximación diferente a la idea de fantasmagoría sí pero no es más el uso no es tanto el uso del CGI como el uso de lo digital o sea de un poco de adaptarse a las nuevas metodologías y a los nuevos y a las nuevas formas visuales ¿no? del cine yo creo que ha sabido hacer muy buen uso de la imagen líquida de la imagen digital le pasa en cierto modo quizás no iba a decir imitador pero si antes hablamos de imitadores de Spielberg quedó ahí a cientos el mejor o el director que ahora mismo tiene su propio legado y su propia esencia y su propio su propio estilo es Zemeckis Robert Zemeckis ha sabido muy bien también indagar en esas formas nuevas ¿no? de la fantasmagoría del presente de la imagen fantasma de la imagen digital de la imagen imperceptible de los conceptos también del clasicismo de su modernidad Zemeckis es un director muy afín a eso sin embargo sí es verdad que hay ciertas hay separaciones entre un cineasta y otro pero sí sería quizás el que mantiene un poco esa dinámica o esa estela más afín al sello al imaginario Spielberg vamos ahora vamos a introducir un vídeo y en un momento volvemos otra vez bueno pues voy a ir terminando siguiendo con el concepto de la muerte de la muerte en el cine Spielberg pues tenemos aquí algunos ejemplos que son muy interesantes ¿no? acerca de esas torsiones un poco sobre sobre lo lo que elude o lo que está fuera de campo en War Horse hay una escena pues bellísima bellísima y tristísima que ponen entre dicho eso que dicen ¿no? de que Spielberg no sabía mirar de frente a la muerte o no sabía mirarla de una forma adulta o una forma realmente dolorosa no la mira directamente pero de forma indirecta desde luego la filma como muy pocos directores saben filmar la muerte en la escena en cuestión de War Horse cuando los dos hermanos son se convierten en desertores por una promesa que uno le hizo al otro de nunca abandonarlo está rodada y filmada de un de una forma prodigiosa ¿no? Spielberg en ese sentido pues se utiliza muy bien el fuera de campo con el concepto de las de las aspas del monedio de viento tapando justo el momento del fusilamiento ¿no? y después al siguiente en el siguiente plano vemos los cuerpos de los dos jóvenes derribados en el suelo es una escena francamente sobresaliente que demuestra pues el virtuosismo de su cine ¿no? si hay algo que pese a los detractores o gente que le guste más o menos el cine de Spielberg todo el mundo coincide en el que es un virtuoso o sea el talento que Spielberg puede puede desarrollar a la hora de filmar o a la hora de utilizar los mecanismos y dispositivos cinematográficos que tiene a su disposición hay muy pocos cineastas hoy en día poquísimos o casi ninguno que sepan dirigir como él o sea es muy difícil eso está fuera de toda duda si ahora como tenemos aquí delante War Horse si quizás es una de las películas vamos a primero hablar de War Horse es una de estas películas que sí podría entrar dentro de lo de clasicismo ¿no? como hemos dicho antes una forma de reinventar los códigos y los patrones del cine de toda la vida del cine que le gusta y la apasiona la peculiaridad de War Horse es que es en sí misma es casi como una antología del cine es historia del cine o sea en ella vemos un montón de etapas de escuela de todo lo que ha sido el cine a lo largo de los siglos y vemos un estudio bellísimo acerca de de todos los roles y de todos los de los de las obsesiones obsesiones que marcan su su cinematografía los roles de la vuelta a casa el héroe anónimo las circunstancias excepcionales la amistad todo eso está presente otra forma que tiene Spielberg también de afrontar la muerte es a través de la mirada de los niños por ejemplo en Lincoln la muerte del asesinato de Lincoln no lo filma directamente sino que lo hace de una forma pues eludida una forma indirecta a través de de la mirada de uno de sus hijos es otro recurso también muy habitual en su obra reflejos en busca de la imagen cósmica esta escena de War Horse es contigua claramente al momento del fusilamiento de los dos hermanos o sea es un poco ese paralelismo esa transición que hace Spielberg tiene mucho que ver con la resonancia de lo que realmente representa la muerte en esta película más adelante ese personaje también incluso morirá de una forma indirecta porque tampoco lo veremos nunca pero lo sabremos más adelante los reflejos en Spielberg son son constantes o sea de mil maneras de mil formas de diversos ángulos o puntos de vista pero siempre siempre está presente el reflejo esta escena por ejemplo del puente de los espías a la que nos referimos anteriormente el tema de esa dualidad de esa mirada una enfrente del otro si es que esa manera de confrontar digamos un espacio profundo frente a uno más terrenal la responsabilidad adulta frente a la evasión infantil la historia versus la transfiguración el bien contra el mal el mundo de los vivos frente al mundo de los muertos en munich torsiones del cine clásico si es verdad que hay siempre lo que hemos dicho antes el racismo versus modernidad hay un crítico muy interesante que es tomás fernández valentí que quizás sea de los pocos o de los que al menos de los que yo suelo leer de los que mejor ha entendido el cine de Spielberg sobre todo el cine moderno de Spielberg es un crítico además que es que ha sabido ahondar en esa digamos dinámicas y teorías del presente del cine spielberiano y ha sabido entender ese modernismo que radica en su obra o radica en su manera de filmar sería muy interesante incluso que Valentía algún día pudiera desgranar de una forma más amplia todas esas todas esas máximas acerca de su obra el revisionismo en Spielberg por ejemplo naturalmente si puedes las referencias constantes al cine del pasado a James Bond o a miles de películas senderos de Gloria en War Horse logres de Arabia las películas de John Ford etc. etc. a ver otra pregunta que hace Ignacio Pablo Rico dice así que no sé si coincidirás en que Spielberg es un moralista no crees que hay toda una ética de la mirada en su forma de filmar la muerte por ejemplo en War Horse lógicamente en War Horse mira la muerte de una manera muy muy moralista sí sí es un director moralista pero yo creo que es más humanista que moralista yo creo que a él lo que le interesa es el sentimiento humano de cómo afronta el humano el hombre la muerte nos pone en esa tesitura nos pone en esa evidencia nos proyecta digamos esa esa densidad esa forma de decir somos conscientes de que del dolor de una guerra en este caso o del dolor de la pérdida de la ausencia de la muerte y de cómo los cómo afrontamos la muerte de los seres queridos no sólo en War Horse yo creo que la muerte está presente en toda su obra inteligencia artificial en Minority Report en Lincoln en Lincoln con el fantasma del hijo muerto de Lincoln y esa manera que tiene de increparle constantemente su mujer el hecho de que no afrontara esa realidad y que se evadiera en su mundo o en su trabajo para no saber que el sufrimiento que acarreó ella sola y que él intentó un poco de deslavazar y dejar un poco de lado Spielberg en ese sentido sí es moralista porque sí es verdad que te está dando una serie de lecciones no muy subrayadas ni mucho menos no tampoco muy sensacionalistas pero sí es verdad que sí te ha hablado mucho de cómo se asume cómo el hombre asume esos conceptos tan terrenales pero vistos desde un punto de vista pues muy espirituales y muy místicos o muy espectrales es curioso que quizás Vista Ahora es una película bastante buena que también nos vale mucho para hablar de eso de la imagen líquida o sea del sueño como algo como algo cercano a la naturaleza de su mirada que define esos alter-ecos que crea en su cine en Lady Player One por ejemplo el creador el personaje del creador de Oasis es también una parte de ese alter ego es un hombre digamos que es huérfano es un hombre a la que le arrebataron su primer amor es un hombre herido es un hombre que ha enfocado todo su mundo a través de una proyección de proyectarse en un mundo virtual que crea solamente para poder satisfacer a un montón de personas Spielberg se ve muy ahí y filma de esa manera porque realmente él se ve un poco como es inspirador de sueños hay también un libro de Javier Ortega que se llama El Hacedor de Sueños que está bastante bien lo que pasa es que ya quizás se queda un poco corto porque creo que el libro abarca hasta la grada de los mundos únicamente que habla mucho del concepto de soñador de Spielberg de cómo moldea manipula y torsiona los sueños de sus personajes en su cine y bueno transitar transitar esas imágenes es lo que interesa a la hora de abordar su filmografía yo creo que si si se indaga en sus últimas obras se ve un director que tiene mucho mucho que decir y sobre todo mucho que ahondar en lo onírico en el subconsciente y quizás incluso con el tiempo sea un director que tenga mucho más de incluso hasta de europeo que de americano o sea si sus referentes han sido Ford Kubrick o David Lean con el paso de los años incluso diría que que podemos hacer paralelismos de del cine de Spielberg en películas como Lincoln en películas como como el puente de los espías en películas como incluso no sé más recientes podríamos hacer incluso paralelismos con el cine de Alan Resnée un poco el cine de la memoria el cine de los sueños del inconsciente de de esa magia de esa especie de mundos que se abren y se cierran el concepto del demiurgo controla los hilos de sus criaturas esa forma de de dirigir y de trazar toda su toda esa toda ese digamos ese marco escénico que vincula toda toda su toda su obra y bueno pues creo que por el momento si no hay alguna pregunta más o lo que sea creo que que se nos agota el tiempo o sea no tenemos mucho más tiempo entonces si hay alguna pregunta o alguna o algún o algún debate que se pueda se pueda abrir pues yo encantado y si no pues nada pues os invito al próximo día a seguir explorando las las cinematografías de grandes directores ¿no? gracias a BenQ y al penúltimo Moicano por todo esto muchas gracias por su paciencia y por su por aquellas personas que por lo menos me hayan acompañado en este en esta aventurilla yo la verdad que no estoy muy acostumbrado a este tipo de lances y pero me apetecía muchísimo hablar de un director como Spielberg que creo que es pues uno de mis directores de cabecera y y me apasiona profundamente entonces gracias a todos gracias a BenQ gracias a a los oyentes a las personas que estén detrás del aparato y muchas gracias pues a Emilio Luna a Aaron Rodríguez y al antepenultimo Moicano y a todo su equipo a todas las clientes que están que están al servicio de la revista es un placer y buenas noches hola a todos mi nombre es Emilio Luna soy el editor del antepenúltimo Moicano si no me verán en pantalla aquí solo aparece gente guapa como sabrán desde hace dos años en esta cabecera trabajamos con BenQ hemos cubierto los festivales de Berlín y Cannes con sus proyectores portátiles y también trabajamos en casa con sus versiones home cinema hoy les presento el modelo BenQ W5700 un proyector 4K ganador del premio EISA a mejor proyector del año con una definición de colores absolutamente increíble hemos tenido la fortuna de poder grabar este modelo durante dos meses y es alucinante su capacidad para sumergirnos en la imagen además es un proyector de tiro corto por lo que puede adaptarse a cualquier hogar el W5700 no lleva el cine a casa es el cine en casa gracias a su reproducción del color avalada por los grandes directores de fotografía si quieren conocer más sobre este modelo u otros proyectores BenQ les dejamos más información en los links de aquí abajo y ahora disfruten del webinar cent media adecuosto en los ne's tres dos en las tres más y E tres 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 Gracias.